Inicialmente conocimos las estadísticas del aumento de pacientes al Hospital Rodolfo Robles a causa de afecciones en las vías respiratorias por la época húmeda. Hemos hecho lo que es nuestra sala situacional, que viene de enero a junio, o sea los primeros seis meses del año, y hemos podido constatar que por ejemplo las consultas se han mantenido, no así los pacientes que ingresan, que ingresan, ha aumentado el número de ingresos, esto significa que los pacientes de alguna manera se han complicado, recordemos que un paciente pues viene acá al hospital y se le puede dar medicamento para que lo tome en su casa, pero algunas complicaciones, especialmente sobre infecciones, entonces eso provoca que el paciente tenga que ingresar, luego de más o menos un promedio de 30 días hospitalizado, pues puede volver a su vida normal, pero sí ha aumentado considerablemente en cada mes hasta el mes de junio, en cuanto a lo que son los egresos. Estamos hablando de un 20%, tenemos un porcentaje ocupacional, quiere decir que nosotros tenemos una capacidad de 150 camas, de esas 150 camas mantenemos de 120 a 130 camas ocupadas al día, entonces eso indica de que sí hay aumento en cuanto a pacientes hospitalizados, pues viendo la estadística están siendo más afectadas las mujeres, anteriormente hace años pues el hospital tenía más de sexo masculino hospitalizados, ahora se ha revertido, ahora son las mujeres las que están más en consulta. Pero también se dio el dato de los casos de tuberculosis atendidos hasta el mes de junio en este centro asistencial. Bueno, hasta lo que va ahorita de enero a junio hemos visto más de 200 casos, recordemos que aquí son los 200 casos diagnosticados dentro del hospital, hay algunos pacientes que ya vienen diagnosticados por los centros, puestos de salud, o por algunos médicos privados, entonces esos no entran, sino solamente los pacientes que son diagnosticados acá, eso a través de los BK, a través del BK, o a través directamente de las radiografías, entonces eso hace que nuestra incidencia de pacientes con tuberculosis haya aumentado considerablemente, si lo hacemos en relación al año pasado.